Ciencias y Tecnología, Física, Segundo Grado, Bloque 1, Secuencia 4, Energía y Movimiento, Energía Cinética y Energía Potencial. Mírale, esa cadena lleva el tren hasta arriba. ¿También se encargará de impulsarlo hacia abajo o qué lo moverá después? En realidad, cuando el tren baja, se mueve libremente convirtiendo la energía potencial que adquirió al llegar al punto más alto en energía de movimiento, también llamada energía cinética. Entonces, ¿la energía potencial se transforma en cinética? Veámoslo ahora. Los cuerpos en movimiento tienen energía cinética, la cual depende de la masa de cada cuerpo y de la velocidad con que se mueve. Esta es la fórmula para calcularla. Energía cinética es igual a un medio de la masa por el cuadrado de su velocidad. ¿En qué unidades se mide la energía? En este ejemplo, consideremos las unidades de las variables de la energía cinética. Kilogramos para la masa y metros sobre segundo elevado al cuadrado para la velocidad. Esto equivale a la unidad llamada Joule. Te daré un ejemplo. Una de tus amigas tiene una masa de 50 kilogramos y se mueve en sus patines a 0.25 metros por segundo. En este caso, empleamos la fórmula y sustituimos los valores conocidos. ¡Yo sé sustituir! ¡Déjame hacerlo! Energía cinética es igual a un medio de 50 kilogramos por el cuadrado de 0.25 metros por segundo. Sí, así es, Iván. Ahora solamente hay que realizar las operaciones. Elevamos 0.25 metros por segundo al cuadrado y lo multiplicamos por 50 kilogramos. Después, dividimos entre 2 y como resultado tenemos que la energía cinética de tu amiga y sus patines es 1.56 joules. Oye, aquí podemos observar que si mi amiga está en móvil, su velocidad es 0 y la cantidad de energía cinética también es 0. Tú sí sabes de física, Iván. La verdad, estoy aprendiendo, pero en matemáticas sí te gano. Pues sí. Ah, Iván, espérame tantito. ¿Qué pasa, Iván? Ahora te diré lo que es la energía potencial. A ver. Un cuerpo tiene energía potencial por el simple hecho de estar a determinada altura respecto al nivel del piso. A mayor altura, mayor energía potencial. Entonces, a nivel del piso la energía potencial es 0 porque no tiene altura. Así es. También puede considerarse algún punto de referencia distinto al piso. En este punto, la altura es igual a 0. Ah, por tanto, cuando un objeto se encuentra en dicha superficie o punto de referencia, no tiene energía potencial. Exactamente. La energía potencial también tiene que ver con la masa del objeto. Pensemos en dos objetos a la misma altura. A mayor masa, mayor energía potencial. Entonces, la fórmula para calcular la energía potencial es igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad por la altura. Ahora bien, ¿toda la energía potencial se transforma en cinética? Veámoslo con este ejemplo. En el movimiento de una pelota, la energía cinética se transforma en potencial y viceversa. El movimiento de la pelota empieza en las manos de la niña, que es el punto de referencia. Por lo tanto, su energía potencial es de 0 joules. La pelota comienza su viaje a una velocidad determinada y su energía cinética es igual a 1 joule. Conforme sube y se aleja de las manos de la niña, la pelota cambia su energía potencial hasta detenerse en un determinado punto, en el cual su energía potencial es 1 joule. En este mismo punto, su energía cinética es de 0 joules, porque carece de velocidad. Y ahora comienza el descenso. Al principio, la pelota cae muy despacio, luego más rápido, y el valor de la energía cinética aumenta en función de la masa y de la velocidad con la que la pelota desciende hasta llegar a 1 joule. Como toda la energía potencial se transforma en cinética, la suma de ambas da el mismo resultado en cualquier parte del proceso. A esta suma se le conoce como energía mecánica. Como la energía no se crea ni se destruye, solamente hay una transformación de ella. A esto se le conoce como principio de conservación de la energía. El principio de la conservación de la energía tiene aplicaciones muy importantes para la sociedad. Por ejemplo, en las plantas hidroeléctricas, el agua que se encuentra en el embalse tiene energía potencial, la cual se transforma en energía cinética al fluir hacia la turbina de un generador. Esta turbina gira con el movimiento del agua produciendo energía eléctrica. Y esta energía pasa al transformador y se transporta hasta tu casa mediante el cableado eléctrico. Busca ejemplos de cómo se convierte la energía potencial en cinética o viceversa. Por ejemplo, a partir de lo que aprendiste sobre energía mecánica, explica por qué el agua que se almacena en unos tinacos en una azotea después sale por las llaves de una cocina o de un baño. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.